Y amigos, se acercan las fiestas de la calle San Sebastián y el municipio de San Juan se prepara para lograr un ambiente seguro y ameno. Hoy presentó un abarcador plan operacional que incluye transportación, seguridad y tránsito para que los miles de asistentes disfruten desde el 18 de enero en el viejo San Juan. Lourdes Collazo nos dice más. Al ritmo de la bomba es el slogan que identifica esta edición de las fiestas de la calle San Sebastián. Y así comenzó la presentación del municipio de San Juan, anunciando la logística operacional de transportación, seguridad y limpieza para las fiestas. Hay dos componentes en la seguridad. Uno es todo lo que podamos hacer en términos de presencia policíaca, recursos, seguridad electrónica. En todo ese lado ya está todo corriendo. El otro elemento que contribuye a que tengamos unas fiestas, unas festividades seguras y que nuestra gente disfrute es el comportamiento de nuestra gente, que si es similar al del año pasado, yo no tengo la menor duda que las fiestas van a ser todo un éxito. El municipio establecerá una estructura organizacional y de planificación que beneficiará a todos los asistentes de las fiestas. Aquí está primordialmente la policía municipal de San Juan, un equipo competente, oficiales de primera que van a estar trabajando mano a mano con las agencias de seguridad de ley y orden, todo el equipo del secretario de seguridad pública, agencias federales, FBI, DEA, ICE, los marchos. Todos en conjunto, ¿cuántos efectivos van a estar aquí? Para garantizar cerca de 1.350 efectivos, van a estar trabajando durante la fiesta de la calle San Sebastián, mucha tecnología, cámaras de seguridad, cámaras de seguridad. Vamos a estar implementando los detectores de armas, este año los aumentamos a 20. Las fiestas de la San Sebastián, que se celebrarán del 18 al 21 de enero, atraen a miles de personas de aquí del extranjero, que planifican su asistencia y hasta la estadía con anticipación. La logística de transportación para los residentes, comerciantes y visitantes es importante. Los residentes y comerciantes y transportistas tienen un carril exclusivo a través de la vía del tren, en el área de la Fernández Junco. ¿Y los visitantes? Los visitantes tenemos el sistema de trambordo, en el área del complejo deportivo Estadio Unanviso en Roberto Clemente, Sagrado Corazón, hay una gran cantidad de guaguas que son adquiridas por el municipio de San Juan. Para Telenoticias, Lourdes Collazo.